Sábado veinticinco de marzo, Jaripeo, Acapa, Palazo, y Ginete, Plaza de Toros, veinte de noviembre de San Juanito, y Cincuero, Michoacán. El motivo es festejando el cumpleaños de Valeria Morales, y comenzamos a las meras tres treinta de la tarde. Ajusten cinchos, señores de caballo, porque en el anillo de juego, se presentan cuatro ganaderías difícil de aguantarle el trote. Rancho, la hechicera de Chucándiro, Michoacán, manda a su pavoroso chatorrero, y el letal buitre. Ganadería, los pedernales, no se quieren quedar atrás, y mandan el feroz Daga, el retén, y su escalofriante capitán. Además, Rancho Nazario suelta su temido gatillero, misterio, y el legendario fantasma. Y para que apriete la cuña, llega más fuerte que nunca, Rancho La Loma, con el pistolero, terrorista, y el cielo nublado. Ay, charros, no la lleva nada fácil. Habrá jinetes de compromiso, y se invitan a todos los charros de la región que quieran echar la cipial. La cipial. Y en el marco musical, suena banda lindo Michoacán, de Tremendo. ¡Banda lindo Michoacán! ¡Banda lindo Michoacán! En los micrófonos, narra la jugada toro a toro, plácido de uruétero, y la preventa es de ochenta pesos, taquilla, cien pesitos. Invitan los charros de Valeria, y la empresa no es el responsable por accidentes dentro ni fuera del ruedo. Sábado veinticinco de marzo, en la Plaza de Toros, veinte de noviembre, de San Juanito, y chincuero Michoacán, ¡ahí nos vemos!